hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia y pues el videíto de hoy como podrán apreciar pues les voy a compartir los cuatro tonos que adquirí de la línea fulgores naturales de fuller y pues estos labiales son dos en uno es decir aportan color pero también hidratación ya que en sus ingredientes contienen karité y aceite de uva adquirí cuatro tonos vuelvo a repetir bueno lo que les quiero comentar es que no sé por qué lo que es el terracota el ciruela y rosas se ven exactamente igual en la barrita así que pues no sé si son el mismo tono o hay alguna diferencia yo los veo la verdad iguales ya los estaremos ahora sí que probando y ustedes pues ya me dirán si se ven iguales o si notan ustedes alguna diferencia en el folleto de la ahora sí que en la página del folleto si se ven diferentes pero ya este vamos a ver ahorita puestos verdad porque aquí en vivo se ven iguales suerte se los voy a mostrar este es el red es un rojo como con un subtono naranja este es el tono rosas el tono terracota yo creo que me los dieron mal o no sé cómo estuvo el asunto y el tono ciruela vean ustedes como que si hay uno entre estos y este parece que si es diferente pero me entra la duda entre este y este como que se se parecen pero bueno ya estaremos ahora sí que pues viendo a ver este si hay diferencia o no voy a comenzar por el red se sienten suavecitos se deslizan bien bonito bueno más bien este se siente verdad porque todavía no pruebo los otros estos labiales transfieren no son este intransferibles ahí se ven como se ve puesto en el swatch se retiró pues rápidamente el siguiente que voy a probar va a ser el tono terracota está hermoso este tono hermoso y pues así quedó ya en la toallita voy a probar el tono rosas yo digo no sé en qué le habrán visto el tono rosa esto pero bueno yo lo veo como un vino y está bonito el tono eh siento que está un poquito parchosito siento que ya ahí quedó ya más un poquito más uniforme pero ya le di pues como tres pasadas está muy bonito el tono eh no es un tono pensé que iba a ser un tono así como muy escandaloso muy encendido pero no así quedó el tono ya en la toallita como les decía yo al principio pues son transferibles por último perdón me voy a probar el ciruela que les decía yo que se parece mucho al que dice rosas pero tengo la duda que posiblemente pues los etiquetaron mal no parece que no si están bien fíjense cómo es más clarito este ciruela que el anterior pero a simple vista si pareciera que son iguales están hermosos hermosos los tonos así se ve ya aquí en la toallita este es el anterior y este es el ciruela la verdad es una ligera diferencia la que hay entre esos dos tonos este es el rosa rosas y este es el ciruela pero la verdad yo los veo ahora sí que pues iguales no sé ustedes ahora sí déjenme en los comentarios pues si los ven iguales o si sí logran ver la diferencia entre ellos entre los dos últimos principalmente porque es donde me parecían la verdad iguales pues bueno eso será ahora sí que todo por mi reseñita de hoy sobre los tonitos de la línea Fulgores Naturales de Fulgores gracias gracias y nos vemos en la próxima bye